¡Hola! ¡Esti, cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un día excelente, lleno de buena vibra, magia y diversión. Sobre todo que te estés divirtiendo mucho. Para eso es la vida, para divertirnos mucho. Y si no lo estás haciendo, no te preocupes. Bueno, primero, si no te molesta, voy a pedirte primero que me mandes unas buenas vibras si es que tu tía está siendo excelente. Las recibo. Bien, ahora sí tengo buenas vibras suficientes para mandarte a ti que estás un poquito down, triste, achicopalado. También se le conoce. Les voy a guardar una bolsita y te las voy a mandar a ti para que tu día vaya estando muchísimo mejor. Y primero, pues, muchas gracias por darle click a este video, por venir a pasar este ratito ameno conmigo. Video de entre semanas, sí se pudo por fin y sobre todo se pudo hacer el video tan esperado que me estuvieron pidiendo muchísimo de preguntas y respuestas. Y de eso se va a tratar el video del día de hoy y también lo voy a intentar hacer lo más corto posible porque, pues, para que no se me junte el trabajo. Y también porque, pues... Y también porque voy a estar contestando varias preguntas. Varias. Y a mí me gusta hablar mucho, como sabemos. Y también creo que la cámara esta vez está muy lejos, entonces te extrañaba. Perdón, ya me voy a sentar. Pero para hacerlo más ameno, vamos a hacer hoy una actividad. 100%. Rego mi babero. Por cierto, ¿te gusta? Mira. Tiene corazones aquí a un lado. Está bien, kawaii. Lo compré en AliExpress. Como todo mi vida. Pero bueno, como estaba diciendo, vamos a hacer una actividad. Por aquí puedes ver la frentecita. El ser amado del David. Y bueno, te platico que yo compré esta maceta. Podría decir. En... Mira, de una vez lo saco y te lo enseño. En un callejón de aquí del centro de la Ciudad de México. Y dije, wow, sí, para un video. Y después dije... ¿Y qué voy a hacer en ese video? Voy a pintar de blanco. Y ya, fin. Se acabó. Ese fue el video. Y entonces dije, ay, creo que no está tan interesante o sustanciosa la actividad como para un video entero. Entonces, el hecho de responder preguntas creo que va a quedar perfecto. Porque estamos como que pintando y a la vez haciendo otra cosa. Porque pues solamente vamos a pintar cerámica. Y en este caso peor porque solo va a ser de blanco. Que por cierto, no. También le voy a agregar un poco de gris o verde para que se vea un poquito interesante. Y bueno, antes de las preguntas vamos a hablar de algo que yo creo que te vas a preguntar. Sí o sí, que es ¿Dónde conseguí este el David? Y bueno, yo lo conseguí en una tienda, más bien como un localcito, aquí en el centro de la Ciudad de México. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción la dirección exacta del lugar, bueno, del callejón. Es en la entrada, luego, luego no hay pierda. Y de hecho que aunque ya tiene un rato que compré esta maceta, volví al centro porque necesitaba comprar pintura. Que por cierto, es por eso que no había hecho este video antes, porque necesitaba comprar pintura. Ay, por cierto, se me olvidó decir que me costó menos de 100 pesos, ¿eh? O sea, como 60, 75 por ahí. Y también vi, hay muchas cosas y una bolsa y hay unos angelitos por ahí y una calavera y todo está muy cool. Recomiendo ir. Pero bueno, te estoy platicando. Grabé y ahorita te voy a dejar aquí un clip del callejón y de lo que podemos encontrar. Me encontré también con, creo que la cabeza de la Venus del Nilo, no sé si era esa. O me estoy confundiendo de estatua. Bueno, era una mujer. Y también había budas y varias cosas. Es un lugar en donde hay bastante cerámica. Bueno, también este clip es para que te ubiquies un poquito en el callejón. De hecho, grabé un poquito más. Y es un callejón muy bonito, te lo recomiendo. Y ahora, si tú no vives en la Ciudad de México, puede ser que haya un callejón o una calle también parecida en donde tú vives. En donde vendan cosas de arte o cosas para hacer manualidades. Me ayudarías bastante si me dejas como que el lugar o más o menos donde está localizado una tienda parecida a esta de donde tú eres, de tu ciudad o de tu país. Pero bueno, ya regresando a este lugar en la Ciudad de México. Si vas, estaría bien que les dijeras, hey, me mandó una chica. Se llama Melissa Ego. Que aunque vaya de vuelta, seguramente voy a ir en fachas y no me van a reconocer de todos modos. Pero pues, que sepan que los mandé. Porque también me dio gusto encontrar esta maceta, este artículo ahí. Siendo que puedo yo ayudar a comerciantes. Y como ya sabemos, toda la situación está terrible. Entonces, estoy segura que les hace un gran bien poder consumir local. Y otro lugar, que ahora sí. Wow, wow, el descubrimiento. Encontré un lugar en el centro. Te voy a dejar también el lugar en la caja de descripción y también el local. Encontré este lugar en donde las pinturas acrílicas Politec, que son muy importantes para este canal. Porque normalmente hacemos arcilla y pintamos cosas. Por ejemplo, esta macetita de hongo o la de fresa. Que no se ve muy bien, pero aquí está. Y la marca Politec, al menos aquí en México, es muy buena. Y duradera y opaca, de una sola pasada. En la mayoría de los colores de esta marca queda perfecto. Entonces, yo ocupo mucha y fui a comprar, no toda la gama, porque son muchísimos colores. Pero sí, una buena cantidad. Creo que compré 14 de 250 mililitros. Y esta, que también es de 250 mililitros, que es en color plata. Esta, esta costó más cara, costó 58 pesos, porque es metálica. Bueno, X, regresando. Cuesta 250 mililitros en 37 pesos. 37 pesos. Está súper bien, porque de hecho, en las papelerías la puedes encontrar hasta en 60 y tantos pesos. O sea, el doble. Y si ocupas mucha pintura, te recomiendo que compres en este lugar, porque está económico. Venden todos los colores de la gama. Si no es todo, la mayoría. Y también venden en varios tamaños. También venden de litro, no solamente de 250. También venden de 100 mililitros y todavía las más chicas. Que según por lo que tengo entendido, no en todos los lugares del centro lo podemos encontrar. Entonces, eso está perfecto. Allí mismo, en el callejón, en donde encontramos esto, también venden pintura. Pero la venden más cara. La venden como en 40 y tantos pesos. Y aquí, te digo, 37. Entonces, está súper bien el tip. Ah, también, si vas, diles, vas de mi parte, de Melissa, enséñales el canal. Pero bueno, ya me voy a callar. Vamos a empezar con el video del día de hoy. ¡Ah! No he puesto mi intro. ¿Lo pongo ahorita? Ok, por si lo extrañas, te lo voy a poner ahorita. Vamos a empezar con el video. ¿Quieres algo espectacular? La introducción más larga del video de toda la vida. Bueno, X. Entonces, ya ahorita que te platiqué de la cerámica, de la pintura, vamos a responder las preguntas. Y para esto voy a poner mis lentes porque no alcanzo a ver de lejos. Si quieres hacerme una pregunta, me la puedes dejar aquí abajo. Este es el espacio. Aquí tengo mis pinceles, agua, pintura blanca, gris, para agregarle un poquito de color diferente para las profundidades. Y verde. No sé si la voy a ocupar. No prometo nada. Voy a iniciar con todo de blanco. Y vemos tras la marcha si es que voy a hacer un movimiento diferente. Y entre las profundidades le voy agregando otro color. Ani García me dice, abro hilo para que en este comentario le pongan todas sus preguntas a Meli y no las esté buscando entre todos los comentarios. Muchas gracias. ¿A qué edad comenzaste a hacer collares o cualquier otro DIY? Buena pregunta. Bueno, te voy a platicar. Yo desde que soy muy, muy pequeña me gusta dibujar, hacer manualidades. Me acuerdo que cuando iba en el kinder nos tocó hacer una piñata en la época navideña, decembrina. Todo esto de hacer manualidades lo saqué de mi mamá y de mis tías. Me concentré demasiado pintando y no terminé de contar la historia. Pero ganamos el primer lugar en el concurso de piñetas. Y pues siempre me gustó hacer cosas. Cuando era pequeña también entré a un concurso de dibujo. Podría decirse. Más bien era un curso. Y después quedó tan bien mi dibujo que lo publicaron en un libro del gobierno. No tengo el libro, no puedo demostrarlo. Pero pasó, créeme, te lo juro. Bueno, sí. Ese fue el fin de la respuesta. Como está algo nueva la pintura, voy a ir a agregar un poquito de agua. Para que no esté tan espesa. Pero eso cuando ya esté aplicada. Para que no se vean los brochazos. Para que se haga una textura bonita. Siguiente pregunta. Paulina GTZ. Creo que es Guterres. ¿Qué edad tienes? ¿Por qué quisiste hacer tu canal de YouTube? ¿El aguacate es fruta o verdura? Sin hacer trampa. ¿Qué edad tengo? Tengo 26 años. Y eso respondiendo a también las preguntas que me hicieron de cuando cumplió años. Nací un 10 de noviembre de 1994. En jueves. Y por si quieres sacar mi carta astral. A las 8 y 3 de la mañana. Y también para quien me estuvo preguntando mi signo. Eso me hace una Scorpio. Pero una Scorpio de noviembre. Caigo bien. Creo, espero. La otra pregunta. ¿Por qué quisiste hacer tu canal de YouTube? Pues al hacer yo toda mi vida manualidades. Y no sé. Crear cosas de la nada. Como por ejemplo de la arcilla. La arcilla es relativamente hace poco. Una actividad que inicié. Pero antes de eso hacían cosas con otros materiales. Como por ejemplo con cartón. Cuando iba a la prepa. Yo me hice mis propios exhibidores de joyería. Y de hecho llegué a pensar. Así como de. ¿Esto por qué no grabé un tutorial en YouTube? O sea. Le hubiera ido bien. Porque es una buena idea. Y de hecho. De mis primeros videos. Hice un organizador de joyería. Hecho con cartón. Entonces. Ese tipo de actividades. Yo ya las hacía desde antes. Y siempre hubo esta. Como inquietud mía. De mostrarlo a la gente. Porque sé que lo que hago. Podría interesarle a otras personas. Y por ejemplo. Amigos y familiares. Siempre me dijeron. Así como de. Que deberías de tener tu propio canal de YouTube. ¿Por qué no lo haces? Y toda la vida. Desde. Creo que secundaria. Prepa. Y universidad. Me estuvieron diciendo. Si eres tan curiosa. Y haces siempre. Todo este tipo de actividades. ¿Por qué grabas? Y se los muestras al mundo. Y decía. Sí. Pero después. Pues no sé. Por algo suceden las cosas. Y también como que. Los tiempos. Por algo. Ocurren. Cuando deben de ser. Entonces. Pues aquí estoy. Con mi canal de YouTube. Después de tanto tiempo. Porque yo creo que desde los 17 años. Más o menos. No. Antes. Como desde los 15. Quería hacer mi propio canal. Pero. Quise tener como mis propias etapas. ¿Sabes? Y este es el momento. En donde me di cuenta. Que creo que no voy a responder rápido. A esa pregunta. Yo quería tener mis etapas. Siempre me ha gustado la escuela. Siempre he sido esta chica de los plumones. Pero en realidad no tanto. A lo mejor me saltaban ante otra tarea. Tenía temporadas en donde. Era una excelente alumna. Y otras en donde me relajaba un poquito. Pero. Yo quería estudiar una carrera. Y no sé. Tener esa formación. Y también. Como digo. Mis etapas. Poder. Ir a la escuela. Tener amigos. Y. No sé. Yo quería hacer todo eso. Antes de. Ponerme. En internet. Y también por eso. Hasta ahorita. Fue cuando me decidí. Eso no me lo preguntaste. Alguien más me lo preguntó. Estoy casi segura. Pero. Respondiendo de una vez. La tercera pregunta es. ¿El aguacate es fruta o verdura? Sin hacer trampa. Fruta. ¿Por qué es fruta? Todo alimento que crece con semilla. ¿Ves? Te digo. Chica de los plumones. Sé cosas. Estudié. Siguiente pregunta. Fernanda Feliciane. Canción favorita del momento. Uy. Ahorita. Yo creo que todas las de Tik Tok. Ya saben como que están. En la cabeza. Las de Doja Cat. La de. La de Kiss Me More. Ya no voy a tardar. Si no YouTube se enoja. También. Todo el álbum de Ariana Grande. De Positions. Positions. Sí, sí. Es Positions. Sí, sí. Y también últimamente he escuchado mucho el soundtrack de Orgullo y Prejuicio. La de Rock With You de Michael Jackson. También Michael Jackson he escuchado mucho en general. Pero contestando como que a canción en específica que últimamente he escuchado mucho. Hoy siempre se me olvida cómo se llama. La de So Beautiful. De DPR Ian. O DPR Ian. Por favor. Si no la has escuchado. Hazte un favor y vela a escuchar. Por favor. Te la recomiendo 100%. La amo con todo mi corazón. Olive Oil Road Brygo. Olivia Rodrigo. Ay, me encanta su username. Olive Oil Road Brygo. Olivia Rodrigo. Eres Directioner, por supuesto. A mí me encanta One Direction. Hoy traigo como que la pinta. Vengo haciendo así como. Pero no, me encanta. Yo soy One Direction. Pan número uno. Les voy a dejar aquí unas fotos que lo demuestran. De yo comprando una revista hace 300 mil años. Y también que cuando compré una taza de One Direction. Plaza Santa Fe. Bueno, solamente lo puedo demostrar porque salió de mi Instagram. Antiguo. Pero no, me encanta. Yo soy One Direction. Pan número uno. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la música de Olivia Rodrigo? Pan número uno. Me encanta. La verdad que sí me gusta mucho. Y he escuchado bastante últimamente. No sé si se habrán enterado del chismón. Olivia Rodrigo sacó bastantes samples. Entonces tiene inspiraciones de otras canciones que ya me gustaban. Por ejemplo, la de Good For You. Tiene samples de Mr. Business de Paramore. Y yo amo Paramore. Entonces sí, sí hay un amor ahí en la música de Olivia Rodrigo. En el Swiftie, por supuesto. El álbum Red y 1989 son religiosos. Amo muchísimo a Taylor Swift. Me sé muchas de sus canciones. Y con qué asterix te identificas. Ahí viene lo bueno. Voy a intentar ser lo más clara y concisa posible. Por lo que yo he mostrado y enseñado y platicado en mis videos sobre los asterix. Hay nombres, sí. De ellos, como por ejemplo IndieKit. Que es por lo general a la que me podrían asociar. Pero no creo yo tener un asterix impuesto. Porque nunca he sido yo de mantenerse en un estilo o en un estándar en específico. Si escuchas ruido, es mi silla. Y mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando estuve en la prepa, empezaron a estar muy de moda lo que eran los hipsters. Me gustaba cómo se veía el estilo. Lo vintage siempre me ha llamado la atención. Las cámaras, que si el café, que si las botas, que si el maletín, que si los lentes. Por cierto, no puedo creer que te esté enseñando todas estas fotos de mi adolescencia y preadolescencia. Pero puedo avergonzarme más. No te preocupes. Si quieres ver un video de mí reaccionando con fotografías del pasado, déjame aquí en los comentarios. Podríamos hacerlo y sería muy divertido ver la ventana del pasado. Me gustaba mucho visualmente. Pero también la música que escuchaba yo, mis gustos personales. No eran como los que pudieran entrar en el estándar de ser hipster. Y también estaba muy de la mano el que no es como que pudieras decir que soy hipster. Cancelaba el serlo. Y es algo muy parecido, como encontré en un comentario hace un rato. Que es de Steffi MB. Y que dice, asteric es broma, pero si quieren no es broma. A ver, es algo parecido al fenómeno hipster. Lo que te estoy diciendo. El decir soy asteric le quita lo cool y se cancela el serlo, podría decirse. Luego dices, es que soy asteric, pero es broma, no lo soy. Pero sí lo estás haciendo. Pero el que te gusten estas cosas, por ejemplo, las caritas felices y todo eso, sí te hace. Porque estás siguiendo un poquito los estilos. Y no está mal. Aunque se sienta como cringe, como raro. No te preocupes. Mira, el decir soy asteric o el decir soy indikid o cottagecore. O cualquier de los estilos que ahora tienen nombre. Es simple hecho para encontrar una etiqueta a lo que te gusta. Por ejemplo, cuando entras a internet, a Pinterest. Me gustan estas cosas, pero ¿cómo lo encuentro? Entras, pones indikid y te empiezan a salir todas las imágenes de lo que te gusta. Es una manera y algo bueno que trae poner etiquetas a los estilos. Pero de ahí a tú tener forzosamente que caber en uno de esos estilos. Es cuando ahí digo, ¿qué tanto? Ah, y se me olvidó aclarar esto hablando de estilos superficialmente. Cuando estamos hablando de movimientos culturales como el punk o los hippies. Son totalmente diferentes porque no son solo modas. También ideologías que sí son parte muy importante de una persona. Porque, por ejemplo, cuando, no sé, puede ser que un hippie de corazón de los años 60 en la actualidad no se vea como uno. Pero su ideología puede quedar intacta aunque pasen muchos, muchos años. ¿Ok? Por ejemplo, a las chicas que les gusta mucho el K-pop. Pues ahí ya va un poco. Ah, voy a agregar un poquito de pintura aquí en el bodete. Ahí ya va de la mano con tus gustos personales. Por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, cuando no era ni siquiera adolescente, cuando era como pre-adolescente, me gustaban visualmente los emos. Por los peinados extravagantes, por las estrellitas, porque siempre me han gustado las estrellas. No sé, los colores, los tenis que usaban. Pero luego me enteré que los emos tenían depresión y yo era muy pequeña. Yo tenía que 12, 13 años. Por si hay un emo o ex emo aquí en la audiencia, ya sé que no los caracterizaba 100% la depresión. Pero pues era lo que yo pensaba cuando estaba pequeña. Yo sé que emo viene de emociones y pues se expresaban diferente y la música era un poco más oscura, pero no demasiado. Y así, sí le ponía atención a todo lo que me decían. Pero la parte en donde hacían cosas en contra de su cuerpo y esas cosas. Ya fue cuando dije, esto está raro. Entonces, expreso aquí que lo que más me acuerdo es que se deprimían estas personas. Gracias al universo y a mi familia no tenía yo razón por la cual estar deprimida. Entonces yo decía, creo que sus ideales no son como las mías. Y también cuando me enteré que a los emos no les gustaba High School Musical, los Jonas Brothers llegan a Montana. Ahí fue como dije, mi camino no es aquí. Pero a mi estilo particular personal le metía un poquito de estos elementos. Como plancharme el cabello, usar cosas de estrellas. Pero tampoco me gustaba maquillarme mucho. Entonces yo siempre he tenido como un, podría decirse un estilo combinado. Voy a tomar un poquitito de gris, pero solo poquitito. Lo voy a combinar con blanco y voy a usar agua para poder marcar como que más importante. Después voy a volver a pasarle blanco, pero quiero que se vean las sombras. Pero bueno, ya. En resumen, si tu estilo lo encuentras, puede decirse que etiquetado en un indie kit, en un cottagecore, en un glam. Y no solamente los estilos nuevos que hemos visto, sino también vintage, el ser pin-up. Está perfecto. Y si toda tu vida te gusta ir con ese estilo. Y es como tu identidad está de maravilla. Pero también tú como persona no debes de tener como la necesidad de entrar en uno de estos estilos. Para sentirte que perteneces a algo, si te gusta un poco de esto, un poco de aquello. No te tienes que preocupar de más. Como por ejemplo, yo lo he hecho toda mi vida. He tomado elementos de estilos establecidos, sí. Pero pues nunca he pertenecido a alguno en particular. Llenamos bien de gris las partes más hondas, las hendiduras, para que después pasemos ligeramente el blanco y se pueda ver la diferencia de dimensión. Pero para cerrar esta respuesta súper larga, mi aesthetic está por todas partes. Y toda mi vida me la he ingeniado para meter ciertos elementos para combinar lo que sea que soy yo. Ahora, para la siguiente pregunta, Isabel Jara o Yara me escribió muchas preguntas. Muchas gracias por tomarte el tiempo, pero creo que no me voy a dar tiempo de contestar absolutamente todas. Pero, ¿qué te parece si hago una ronda de las que me alcancen a hacer? Porque hice dos pantallazos. Y a ver si les puedo contestar rápido en lo que... Porque espero que seque esta capa gris encima de lo blanco que puse. Ok, Isabel, Yara, aquí vamos. 3, 2, 1 Pasatiempo favorito, todo lo que tenga que ver con creatividad. También leer, me gusta leer. ¿Crees en el amor a primera vista? Me gustaría creer, pero como no me ha pasado, no puedo responderlo. Estación favorita del año, otoño. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Comida rápida favorita? ¿Sushi cuenta como comida rápida? O sea, el occidental, el asiático obviamente es una cosa muy diferente. Es una cosa muy diferente, pero me gusta un poquito todo lo que se han inventado de que sí, que va a ser lo empanizado y a manchera y esas cosas. Y si no, la pizza me gusta, la hamburguesa. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí, ser invisible. Yo creo. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. Preferiría recordar, y no me gustan los spoilers. ¿El secreto más grande que tienes? No te lo puedo decir. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? Lo gastaría, tengo un problema. No es gracioso. Bueno, sí, un poquito. Si lo dices con alegría. ¿Tocas algún instrumento? No. ¿Te casarías? Sí. ¿Bailar o cantar? Bailar, ya que no puedo cantar. ¿Playa o bosque? Bosque. ¿Quién es tu ejemplo de seguir? Mi mamá. ¿Te gusta alguien? No. ¿Amas tu vida? Por supuesto. ¿Crus famoso? Easter Hairstyles. Y Shawn Mendes. Y Henry Cavill. Bueno, ahora que ya se secó esta parte en gris, voy a pasar la brochita en blanco. Voy a mojar un poquito y voy a pasar encima, así. Dando ligeros brochazos para que solamente la capa de encima se vea blanca. Y entre las hendiduras todavía se puede ver el gris. Y bueno, ya seguimos con las últimas preguntas. Marlon. ¿Qué estás estudiando o estudiaste? Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Y también tengo un diplomado en Relaciones Públicas. Carrie Guerrero me pregunta qué editor usas. Te amo. Yo también te amo. Edito en Final Cut Pro en una MacBook Pro. Y también por si se lo preguntan, uso una Reflex Canon T5. Y bueno, creo que yo ya acabé por aquí. Voy a tomar un poco más de cerca. Espera un momento, me voy a acercar a ti. Como te platiqué hace un rato, hice una capa blanca, después una gris y después otra blanca. Para poder dar este efecto que entre las profundidades se ve más oscuro. Y también con ayuda del agua pude controlar lo que estaba haciendo. Ahora yo creo que sí le voy a dar unos toquecitos en color verde aquí por acá. Y yo creo que ya acabamos. Ya después de pintar todo y agregar los detalles finales, voy a sellar con esta laca. Que es un sellador especial de la marca Comex. Como yo, puedes usar un sellador laca transparente. Pero también lo podemos sellar con un porcelanizador que lo venden ahí justo en donde venden la cerámica. O en tiendas en donde venden manualidades. Ah, también lo venden en donde compré las pinturas. Y ya por último se me olvidó comentar que lo bueno de comprar esta cerámica ya hecha. Es que es profesional, ya está horneado por dentro. Servirá perfecto para usarlo como maceta. Y pues ya agregamos una plantita y terminamos. Y listo, espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Ya sabes que siempre lo hago con todo el querido y con todo el amor para ti. Si tienes alguna otra pregunta, este es el espacio para dejar más. Pronto haremos más actividades. Y bueno, si te gustó, si te sirvió de algo, ya sabes que me ayudas mucho dándole like, comentando, compartiendo. Y yo ya me voy, pero no sé nada, recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que me notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica, no te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí todos los domingos y a veces entre semana con un nuevo video. Y ya, listo, creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Te quiero mucho, mucho, mucho. Recuerda que vales muchísimo, ¿ok? Creo que estás un poquito lejos, pero... Ok. Bye.